Podría abrir acá por curiosidad, pero pues no sé qué habrá. A ver, vamos a abrir. Igual no perdemos nada. Solamente hay curiosidad a ver si hay algo por ahí. Imagínense que esté lleno de armas. Solamente por la curiosidad. A ver qué hay ahí. Logramos robar el equivalente a 26 armas de fuego. Y armas muy buenas como el AK, BCS, Minigun. Más de 300 baterías para poder conseguir cobre. 6 trajes SOA, 80 piezas de torreta y un poco de acero. Un saqueo muy bueno. Nada más que la última vez me... Muy buenas las tengan todos ustedes. Acabo de duplicar una venganza. Y esta puede ser o muy buena o muy mala. Bueno, es la base GAT. No sé si sea buena o mala. Pero he estado teniendo yo un problema con este tipo de duplicación. Porque si tú mueres, la base desaparece. Y ya perdí yo dos mochilas tácticas. Y algunos de mis seguidores también las han perdido. Entonces, algo con lo que tienes que tener cuidado es... Cuando haces la primer base, todo va a marchar normal. Puedes hacer el truco de morir. Regresar a tu base. Ir y llevarte todo el luz. Cuando lo haces en la siguiente base, es donde existe el problema. Que es como un bug sobre un bug. Donde no te permite hacer el truco de morir. Porque la base se va y se lleva a tu cuerpo. Para que tengan mucho cuidado. Yo lo voy a estar... Se los voy a estar mostrando en esta ocasión. Déjenme preparo con achuelas, C4, platillo. Para realizar menos ruido. Y vamos a la venganza. Muy bien, ya estamos aquí. Este tipo de trampas causan ruido. Así que tengan mucho cuidado de no pisarla. Oigan, está grande la base. ¡Oh! Torreta. Ahí ya causé daño. Aunque me marca cero, ahí ya causamos daño. Perdón, no daño. Ruido. Ya causamos ruido. Tiene moto. Mira, esta me las puedo llevar y las puedo reparar en la zona VIP. Oye, esta base está grande, chicos. Y no traje botellas de gasolina. Muy bien, entonces... ¿Por dónde creen que sea una buena idea entrar? A ver, vamos. Por aquí entramos a la base. Entonces, tal vez entrar por la parte de atrás. Pero aquí está la torreta. Entonces, la torreta, si está aquí... La idea es llegarle por la espalda. Ok, voy a entrar por la puerta. Y luego por la espalda podemos hacer el truco simplemente de destruirla. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! La torreta está de aquel lado. Tengo que usar C4 aquí también. Y aquí hay cofres. Y los rojitos son muy tentadores. Bueno, voy a golpear todo. Ok, aquí hay tres más. Ok. Tres armas más. Cuatro katanas. Dos machetes. Uy, botiquines. Está lleno de botiquines. Y vendas. Y piezas de torreta. Esto da acero, ¿eh? Esto da acero. Son 88 y tiene cuatro sensores. Fijen, subimos esto a la moto, ¿no? En la siguiente oleada me dejo morir. Acuérdeme de traer botellitas. ¿Cómo me van a acordar, verdad? A ver, voy a dejar esto. Me voy a llevar botiquines. A ver, es que esas armas yo las puedo reparar en la zona VIP. Por eso me las quiero llevar, aunque estén desgastadas. En la siguiente hacemos la automurición. Recargamos esto. El rojo este de acá son muy tentadores. Nada más que la última vez me... Uy. Voy a dejar esto. Mejor me lo llevo ropa suave. La última vez que hice un saqueo, me fui sobre los cofres de color. Y me fue muy mal. No tenía nada. Era como una trampa. Entonces, ahora abro los que no están pintados. Y me está yendo muy bien, ¿eh? Me está yendo muy bien. Entonces, prefiero honestamente llevarme la ropa SWAT que los botiquines. Y creo que es lo que me voy a estar llevando, ¿eh? En el primer viajecito. Ya puedo hacer la murición. Ahí donde está la torreta debe de haber algo de valor. Porque lo están cubriendo con la torreta. Entonces, quiero abrir de ese lado también. Cuéntame que me la ropa. 49 de ruido tenemos. En la otra base... Uy, se me olvidó. En la otra base voy a abrir por este lado. Por aquí voy a abrir. Más o menos. Pero bueno, es que aquí estoy encontrando cosas muy buenas. La ropa SWAT sí la quiero. Pero vamos a seguir abriendo. Tiene cuero. Tejido grueso. Lo necesito para los trajes de frío. 32. ¡Uy! ¡Uy! Y miren. ¡Wow! Y más tejido grueso. Estoy obsesionado con el tejido grueso. Es que no tengo. Ando sufriendo. Entonces, miren. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 armas. Más estas de acá, si es que me las llevo. 8. Y si las agarramos de nuevo en la otra casa, son 16 armas. Y son puras armas buenas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Qué buen saqueo! Mira, y estas yo las puedo reparar. Son 8. 9, 10, 11, 12, 13. Y 13 en la otra base. Y tenemos ropa SWAT. ¿Qué más podríamos llevarnos? ¡Uy! ¡Uy! Hay muchas baterías. Todo esto es cobre. Todo esto es cobre. Voy a tener que dejar los botiquines. Tengo demasiados botiquines. Así que voy a agarrar esto para el cobre. Poder reciclarlas y obtener cobre. ¡Esto no está bueno! ¡Uy! Aquí tengo achuelas de hierro. Tengo cinta aislante. 88. ¡Uy! Dos de esos sets de ropa de frío están buenos, ¿eh? Esto pide bastante cuero, chicos. Piden 20 de tejido grueso, 20 de cuero, 15 de piel. Estos están muy buenos. Es mucho ahorro. Esto los podría cambiar por las cuatro achuelas y estaría yo muy bien, ¿eh? 94. Mucha comida. Vamos. Ahora no he abierto de aquel lado. ¿Qué hay de aquel lado? En la otra base abrimos de aquel lado. Y me falta abrir unos cofres de aquí también. ¡Uy! Había olvidado esto, chicos. Había olvidado esto. Prefiero esto. Que esto me da. Esto me puede dar acero. Me falta romper estas dos. Y luego vengo aquí por el acero. Este tengo 21. Ok. Tengo más cosas afuera. Ok. Acá no tengo nada. Muy bien. Entonces yo creo que voy a agarrar estos dos. Son 100 de ruido. Aluminio. ¡Uy! Mira. Acero. Placas. Tenía acero. Puedo dejar los botiquines. Cargo armas. Y me llevo el cobre. Ahí había cobre y las placas de esas de acero. ¡Uy! Creo que no lo debí haber sacado por aquí. Ya que yo entro por la parte de al lado. A ver. Puedo cargar armas. Borramos esto. ¿Qué otra cosa podemos borrar? Había cobre y las de esas de acero. Me van a dar mucho más acero estas piezas de torreta. Tal vez podría dejar este uno de acero. Yo creo que lo más sabio es borrar esto. Me llevo los 80 de acero. Y borro este uno de acero. Porque de esas 20 voy a sacar como unas 4 o 5 piezas mínimo. Yo creo que es lo más sabio. Voy a entrar por las piezas de torreta. El cobre creo que no me lo voy a llevar. Creo que... Sí, aquí lo tengo al lado. ¡Uy! ¡Qué guau! Lo saqué muy mal al grande. Por eso tenemos que estar exactamente seguros. ¿Por dónde lo sacamos? A ver. Lo voy a sacar por este lado. Para que se vaya por la parte de arriba. Yo doy la vuelta. Él viene por arriba. Yo voy por abajo. Ok. Damos la autocuración. Aquí. A ver aquí. 40. Y aquí estaba el otro 20. ¡Uy! Ahí está bien. Muy bien. ¿Quedó? Ok. Bueno. Esto es todo lo que llevo. Y miren. Voy a ir a la gasolinera. Ya se va la base. Ahora. Aquí la pregunta es. ¿Entro en el mismo lugar? Porque ya sé que está ahí todo el mejor loot. Bueno. No sé si sea el mejor. Pero es un loot muy bueno. O me arriesgo. Y abro por el otro lado. Solamente por curiosidad. Para ver si ahí hay algo bueno. Entonces esa es la pregunta. ¿Qué hago? Ahorita principalmente voy a reparar estas armas. Mira que son armas nuevas. Que son armas gastadas. Perdón. Ahora están nuevas. Ahí está. Ya la recuperamos la durabilidad. Y a estas dos también. Bueno. Esta es la mía. La que está modificada es la mía. Pero esta me la acaban de dar. Ahí está. Son cinco. Además aparte las ocho que tenemos en la moto. Y que nos salga el jackpot. Ya será demasiado. No a que nos diera el jackpot. Pero mira si me dieron cinco. Cinco lingotes de acero. Cinco placas. Cinco de titanio. Me las llevo. Muy bien. Entonces tenemos. ¿Cuántas armas fueron en total? Ok. Estas son todas las armas que me robé. Estas de aquí. Son cinco. Diez. Once. Doce. Trece. 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 Veintiséis. Recuerden que en esta segunda base. No podemos hacer el truco de morir. Porque la base desaparece. Solamente es un viaje. Y me voy a llevar lo que pueda llevarme. Ya tomé la decisión de que no voy a entrar en ese cuarto. Porque ya sé dónde está lo bueno. Así que lo mejor es simplemente ir por lo bueno. Ahora sí traje botellitas que se me habían olvidado. Muy bien. Para podernos llevar esta gasolina. Dieciséis en total. Muy bien. Me voy a llevar estas dos armas. Vamos a entrar por aquí. Y bueno. Vamos a entrar aquí a este lado. Ahora está bien. Aquí había un cofre. ¿No? Sí. Aquí están las baterías. Esta sí me la voy a llevar. Muy bien. Las armas. Están aquí ¿No? Las armas. Sí. Aquí están las armas. Muy bien. La minigun. A ver. ¿Cuántas son? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Son once. Vamos a poner esto en la moto. Muy bien. Me faltan todavía más armas. Acá está el acero ¿No? Este era el del acero. Sí. Tres placas de acero. Míralos. Estos no los mire la vez pasada los rollitos. Esto no lo voy a llevar. Es acero. Prefiero llevarme las piezas de torreta. Aquí estaba la ropa SWAT. Si no me equivoco. Sí. Aquí está la ropa SWAT. Ok. Muy bien. Voy a tener que dejar cosas porque no me va a caber todo ya que no voy a dar dos viajes. Yo sé que me faltan dos armas todavía. Me faltan las piezas de torreta. Creo que no me las voy a poder llevar. Puedo llevarme esta arma aquí. Ahí están las piezas de torreta. Pero me faltan armas también. Me faltan tres armas. Creo que estaban aquí. Si no me equivoco. No. Estos eran los botiquines. Tal vez aquí estén las armas. Ok. Sí. Aquí están las armas. Así es como me quiero ir yo. No me voy a morir ya por... Ah. Podría equiparme un traje. Aquí está. Dejamos este traje usado. Dejamos este traje usado. Ahí está. Las pecheras valen mucho más que el resto de la ropa. Así que no más caras de hacerse. Tengo aquí tres para llevarme ya sea más ropa o las piezas de torreta. Yo creo que la ropa me vendría muy bien. Necesito los pantalones que no tengo muchos. Puedo tirar la chuela. Unas botas. Y ahí estaría bien. Y ya sería todo. Y lo único que tendría que dejar serían las piezas de torreta. Y la ropa esta. Estas piezas no me las puedo llevar. Sería lo que perdería. Porque no puedo hacer el truco de morirme. El resto ya no lo necesito abrirlo. Podría abrir acá por curiosidad. Pero pues no sé qué habrá. A ver, vamos a abrir. Igual no perdemos nada. Solamente tengo curiosidad a ver si hay algo por ahí. Imagínense que esté lleno de arma. O algo así. Díganme ustedes si me perdí de algo bueno ahí en ese cuadrito. Si alguno de ustedes ha hecho esta base antes. A ver, voy a dejar esto aquí. A ver, va a ver. Solamente por la curiosidad. A ver qué hay ahí. ¡Uy! Uy, no, 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 no. Si tenía cofres. Uy, si tiene cofres, eh. Si tiene cofres. Estoy haciendo mucho ruido ya con esta arma. Pero bueno, ahí me dicen ustedes qué hay ahí. Si hay algo bueno. Espero que no esté lleno de armas. Que me voy a arrepentir toda mi vida. Logramos robar el equivalente a 26 armas de fuego. Y armas muy buenas como el AK, BCS, Minigun. Más de 300 baterías para poder conseguir cobre. 6 trajes Soa. 80 piezas de torreta y un poco de acero. Un saqueo muy bueno. Yo soy Code Poet y nos vemos hasta la próxima. Quería mucho que me apoyaran con un like. Para que me apoyen con el algoritmo. Y así la plataforma me siga recomendando este video. Quiero agradecer a los miembros de mi canal. A Nano y a Madra que están en el nivel más alto de miembros de mi canal. En el nivel 4. También a Renato Rojas. A Maga que están en el nivel 3 de apoyo. Y a todos los demás miembros del nivel 1 y nivel 2. Que son muchos y no los puedo nombrar a todos. Pero estoy completamente agradecido por todo el apoyo que me dan. Yo soy Code Poet y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!